¡Hola amigos deportivos! ¡Saben bienvenidos a este segmento! Les saluda Héctor Severín. El Roar Before the 24, el rugido previo a las 24 horas de Daytona, es un evento cuya mística es indescriptible. Hay que vivirlo para poder explicarlo. Se viene una nueva era en el mundo del stock car racing y como se lo hemos venido anunciando, la serie América Alemán y la gran AMS se han unido para formar la nueva Tudor United Sports Car Racing. En esta serie van a participar ocho pilotos latinos. Nosotros hoy conversamos con dos de ellos, los dos últimos ganadores, justamente la Rolex 24, Ozzy Negri y Memo Roja. Escuchemos. Bueno, toda la fusión con el nuevo campeonato, los equipos que vienen de ambas categorías, de la serie Grand Ami y de ALMS para crear este nuevo campeonato de Tudor United Championship. Obviamente, pues hay mucha ansiedad y expectativa y optimismo, sobre todo, porque pues vamos a hacer de este un campeonato aún más fuerte, pero al mismo tiempo vienen muchas interrogantes, los nuevos reglamentos y las especificaciones técnicas generan muchas dudas, pero bueno, esas dudas se van a ir resolviendo conforme pasen las primeras prácticas, que ya estamos ahora en ellas, y en la carrera. Mira, esto fue el mejor que podía haber pasado para una serie como los Sports Cars. Me di cuenta hoy en la mañana cuando entré acá en la pista y vi tantos trailers y tantos autos y tantos pilotos, tantos equipos. O sea, esto va a ser muy grande, muy, muy, muy grande. Es nada más el principio. Y yo tengo toda la confianza que esto va a ser el road racing acá en los Estados Unidos, el más grande road racing que hay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!